les voy a enseñar cómo realizar una gráfica para ello primero tenemos que seleccionar la información y la tenemos seleccionada nos vamos a la opción de insertar nos vamos al área de gráficos que se encuentra de este lado aquí encontramos todos los estilos de gráfico podemos nosotros utilizar para ello vamos a utilizar la de columnas que es la más común al momento que yo selecciono el gráfico ustedes pueden ver qué automática entonces voy a dejar la de columnas una vez que yo haga seleccionado el estilo me puedo venir a diseño de gráfico y aquí encontramos los diseños que yo puedo utilizar como va cambiando conforme voy seleccionando entonces voy a dejar esta opción espero que les haya gustado nos vemos a la próxima